Hablando de fallecidos, vamos a hablar ahora de otro tema que esta vez tiene que ver con un percance vial en el departamento de Quetzaltenango. Para darles antecedentes de lo sucedido, bueno, definitivamente se trata de una situación bastante inusual. Escuche muy bien porque una vaca que se atravesó en la vía, en la principal, es la hipótesis de las causas de un terrible percance automovilístico. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, el camión viajaba en el kilómetro 207 de la ruta interamericana en jurisdicción de La Esperanza en el departamento occidental de Quetzaltenango, cuando intenta esquivar, en este caso, al conductor a una vaca que iba junto a un hombre, provocando que el camión impactara contra otro vehículo o sedán y volcara hasta empotrarse en unos locales comerciales. En consecuencia de esto, el piloto del vehículo quedó prensado dentro del automóvil y, lamentablemente, muere de inmediato. La víctima ya ha sido identificada como Nefi Humberto Mejía Cingüenza, de 29 años. Él es originario de Olintepeque. Y, bueno, como resultado también de este impacto, la vaca quedó muerta también a la orilla de la ruta del peatón que iba junto a la vaca. También ha sido trasladado en condiciones bastante delicadas hacia el Hospital del Occidente. Así como también el piloto del camión que quedó volcado desapareció completamente de la escena. Esas son las imágenes. Vea usted, el resultado es bastante trágico. El impacto fue, sin duda, pues, aterrador para muchos. Y vea usted que es un área de comercio. Afortunadamente, en medio de esto, pues, sucedió en horas de la mañana. Por lo que, en este caso, pues, los negocios aún se encontraban cerrados. No había mayor presencia de personas por el lugar porque, definitivamente, el saldo pudo tornarse de una manera sorprendente. Sin embargo, ahí podemos observar a los cuerpos de socorro. Ya han llegado las autoridades del Ministerio Público a realizar las diligencias pertinentes para iniciar todo un proceso de investigación. Porque recordemos que la persona responsable de iniciar este incidente se ha dado a la fuga. Ahora vamos, definitivamente, a escuchar algunas de las declaraciones de uno de los cuerpos de socorro que se encargó de atender esta emergencia en el lugar preciso que fue alertado por algunas personas que transitaban por este lugar. Adelante. Los municipales departamentales del municipio de San Miguel Sigüilá nos habían informado que había un accidente de tránsito en el kilómetro 200.7 en el municipio de La Esperanza, en la ruta interamericana, en lo cual se destacó la unidad AD67 y la unidad RD52. Al llegar trasladamos a dos personas más en el Hospital Regional de Quetzaltenango y en el lugar quedó fallecido el joven Nefi Humberto Mejías Cifuentes, aproximadamente de 30 años de edad, es originario del municipio de Quetzaltenango. Él, entendemos que él es el que justamente se conducía en el vehículo gris y quedó empotrado en un comercio. Sí, él se quedó empotrado y por lo cual tuvimos que usar el equipo, lo que es hidrálico. Bueno, vemos que fue totalmente difícil el trabajo que ustedes realizaron para rescatar el cuerpo. Sí, nos fue un poquito complicado porque se quedó dentro de los hierros retorcidos. ¿Se podría decir que la muerte de él fue inmediata debido a eso? Sí, eso, la muerte causó un instante cuando empezó el accidente. Bueno, ¿y qué han sabido ustedes en cuanto a la supervisión del área? ¿Cuál pudo haber sido la causa principal a la hora de llegar? ¿Quién es el que provocó el accidente de tránsito? Me parece que es por un ganado que había un señor que estaba, no sé si estaba pastoreando o es que salió del corral. Hasta aquí se desconoce lo tal, pero es el que causó el accidente acá en este kilómetro. Bueno, y este sector, sabemos de que también es bastante peligroso, son múltiples los accidentes que se dan en el transcurso de esta fría. Sí, queremos darle unas instrucciones a todos los pilotos de cada automóvil, que en esta ruta es un poquito peligroso porque se reposa el agua y aquí han sido varios accidentes y varios muestras en este lugar. Nosotros queremos decirle que tenga mucha precaución y si usted también sale con su ganado, no se debe tener mucho cuidado porque a veces compromete al piloto también a todos los conductores. ¿Se puede decir en este momento que entonces el que se haya atravesado el ganado fue la causa de ese gran accidente? Sí, ese por el ganado es el que causó el accidente de tránsito. Estamos en la ruta. Y es así como esta persona que conducía este vehículo de transporte pesado intenta esquivar este obstáculo, sin embargo, al realizarlo, choca contra otro vehículo liviano, causándole la muerte a una persona que conducía, en este caso, este vehículo particular, que quedó prensado prácticamente tras este impacto que se ve, pues se puede avecinar, que fue de gran magnitud. Ahí puede entonces ustedes observar el saldo que ha quedado porque definitivamente pues ha llevado, en este caso, la vida de una persona que se conducía posiblemente hacia su casa. No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que ocurrió en primeras horas del día, en horas de la madrugada. Cuando hay poca visibilidad, también hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones, por lo que es necesario también que todos los pilotos tomen en cuenta las medidas de precaución que tengan sus luces, como debe ser y de acuerdo a lo que ha establecido la ley de tránsito, porque muchas veces también por imprudencias viales se dan este tipo de situaciones. En este momento le estamos mostrando una fotografía que también ha llegado hacia nuestra sala de redacción de, en este caso, cómo ha quedado la vaca, porque también tras el impacto falleció. Y el dueño también que resultó con lesiones realmente graves, por lo que los vecinos de este lugar no dudaron en llamar a los cuerpos de socorro para que ellos pudieran llegar hasta este lugar. Entonces, ha sido trasladada esta persona, la dueña, el dueño, mejor dicho, de esta vaca, hacia el centro asistencial más cercano de esta región para que pueda recibir las atenciones necesarias y evitar, pues, de algún modo de que esta persona, pues, pueda fallecer. Entonces, esa es la información en desarrollo que nosotros le hemos presentado, que se originó en el departamento de Quetzaltenango, pero, por supuesto, le daremos seguimiento para darle a conocer más detalles. Ahora vamos a pasar a otro tema que ya le habíamos anunciado.